¡Qué pedo mamachichi! Soy Cross Electro y bienvenidos a un nuevo video. Bueno compas, Malverde y yo estamos muy contentos debido a todo el apoyo que nos han brindado en esta plataforma de YouTube. Realmente ninguno de los dos pensamos que en algún momento llegaríamos tan lejos. Todo esto es gracias a ustedes. Por ese motivo hemos decidido hacerles un regalo. Por todo ese apoyo que nos han brindado, suscribiéndose, compartiendo, dando like y comentando todos nuestros videos. Razón por la cual al llegar yo a 25 mil suscriptores y Malverde a 50 mil, Haremos esto como un especial, sorteando entre todos nuestros suscriptores una Xbox One y un Gears of War 4 gratis. Con colaboración de la página de Facebook llamada Comunidad Gears of War. Así es compas, una Xbox One y Gears of War 4 totalmente gratis. ¿Y qué tengo que hacer Cross para participar? Lo único que tienes que hacer es... Número 1. Estar suscrito a mi canal de Cross Electro y por supuesto al de Malverde. Número 2. Activar la campanita de notificaciones ubicada a un lado del botón suscribirse. Número 3. Seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Número 4. Darle pulgar arriba y compartir este video con tus amigos para que más gente tenga la oportunidad de participar. Número 5. Darle like y seguir a la página de Comunidad Gears of War en Facebook. Y como último requisito, vincular su cuenta de Twitter o Facebook en su canal para contactar a los ganadores. Recuerden que todos los links estarán en la descripción. No importa de dónde seas, si eres suscriptor nuevo o viejo. El envío va de nuestra parte y todos podrán participar. El sorteo comienza desde hoy mismo, 29 de junio, hasta que lleguemos a dicha cantidad. Así que te recomiendo no perderte nuestros futuros videos. Ya que igualmente vamos a traerles más dinámicas. Como torneos, regalando códigos, sorteos y muchas cosas más. En colaboración con la página de Comunidad Gears of War y todos los miembros de la crew. Así que si no estás suscrito a ellos, te invito a hacerlo. Los links estarán en la descripción. Y sin más que decir, mucha suerte a todos. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se alaban y todo. Bye. Chau. 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 Chau.